Ya cantan los gaños, el alba viene encima, rumbo al guardapato, empezan las guaninas Balan los terneros, en el corranchito, arriba mi gente, al echarse a dichos Andate chinita, a tizar el fuego, ponle el pantalito para el hierbe aguero Que lindo recuerdo, vida tan bonita, tomar uno mate con queso y tortilla Cantan las charatas, adorando el monte, sobando en mitad a un viejo guardamonte Un viejo quebrayó, sombreaba mi patio, donde yo vení, yo di mi primer paso En tiempo de lluvia, ese olor a tierra, recuerdos perduren hasta que me muestra Que lindo recuerdo, vida tan bonita, tomar uno mate con queso y tortilla Antes de acabar con queso y tortilla Una vez te abaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver mi vida. Gracias por ver el video.